Y a partir de donde se ve se estaccione, ya no va a poder volver a pasar ningún otro vehículo. Cuando llega a mi altura, me pita, me hace una señal para indicarme de que ya es el último. El rodillo nunca se puede romper. Va dando constantemente referencias de la cabeza de carrera a los otros mil miltoniados, los otros OPS, en este caso, que nos vamos por los OPS. En carrera, siempre adelante el primero, para darle seguridad a todos los perros. Estos abre carreras son los que su sargento, cuando se agarra un fraccionante del pelotón, va dejándolos caer para que se vayan haciendo cargo de los grupos que se vayan formando. Nuestra visión es el pintar los caminos y días de servicio que llegan hasta esta carretera. La parte de ellos es de realizar las rotondas. Entonces, por el lugar que las tienen que tomar. El cometido que tiene el GRS fundamental en la Vuelta Ciclista a España es dar seguridad a la cápsula de seguridad y garantizar el orden público en toda la Vuelta Ciclista a España. La verdad que aquí a veces saléis a la costa de esto, porque gente que viene de toda España, pues por afinidad, yo que sé, te conoces aquí, la conexión que hay. La Vuelta Ciclista En este caso, nos desplazamos a la última etapa, la etapa reina entre Avilés y el Alto del Angliru, donde, como vemos, el destacamento recibe la visita de la máxima autoridad en tráfico en el Gobierno español. La directora general de tráfico pasa revista a los componentes del dispositivo. La Vuelta Ciclista Ahí vemos la unidad del Grupo de Reserva y Seguridad, también formada, presta para pasar revista y saludada uno a uno todos los agentes por la directora general de tráfico. Hablamos con el máximo responsable de la unidad móvil de seguridad vial en esta vuelta al comandante Jorge Correas. Con mucha ilusión, pero la verdad que es una tensión permanente de las etapas que uno desde fuera o viendo esta televisión no cree que se pueda vivir esa tensión que se vive de todas las etapas. Porque casi todas yo creo que ha habido momentos de situaciones que a uno le explica, es decir, de tomar decisiones, tomar medidas para que el desarrollo de la etapa sea bueno y se siente ninguno. Diferencias pequeñas hemos tenido, pero bueno, yo creo que se ha solventado bien y no ha influido en el desarrollo de la etapa, en el desarrollo del dispositivo. Y una vez rota la formación, los agentes, después de haber sido saludados uno a uno, reciben la arenga y el agradecimiento por parte de la directora general de tráfico. Hablamos a continuación con el segundo responsable de este dispositivo, el capitán Jiménez Miranda. Un tercio se va relevando cada año. Entonces, pues siempre hay unos muy veteranos, otros medianamente veteranos y los más nuevos. Por eso no quiero decir que no sean grandes profesionales, porque todos son elegidos y son grandes profesionales y motoristas de mítica. Con una foto de familia se da por finalizada la visita protocolaria. Hablamos con el sargento Manuel Lorenzo. Hay varios sargentos. Cada sargento lleva un pelotón. Existe un pelotón de seguridad interna, que es el que va por delante de la carrera, encintando y señalizando los cruces peligrosos. Luego existe un sargento de banderas amarillas, que es el que va detrás de la seguridad interna, que se encarga de apartar los vehículos a sitios correctos o estacionamientos grandes. Luego existe el pelotón de banderas rojas, que va a otro sargento. Existe el pelotón de abre carreras, inmediatamente antes de la cabeza de carrera. Existe una reserva de pelotón. Para gente que hace falta, a lo mejor hacen falta más abre carreras o más rojas, existe una reserva que va por detrás del pelotón. Entonces luego de esos todos los pelotones que lleva cada uno un sargento, hay digamos un sargento que es el OPS-6, en este caso este año me ha tocado a mí, que puede andar a lo largo de todo el dispositivo, modificando y verificando cosas que no están correctas. Otra pieza clave es el helicóptero, el que ve todo el dispositivo desde arriba. Muchas veces es el que todavía va más adelante que los amarillos. Y nos va indicando muchas veces en ocasiones, pues eso, vehículos pesados que circulan en dirección a la carrera para poder retirarlos. Y además, o cualquier otra incidencia que... Se ven todos los detalles de la vuelta, se ven todos los puntos, se ven todos los vehículos que se saltan los cierres, se ven corredores que se escapan, pues todos los significativos para comunicárselos a los compañeros que van por tierra. Bueno, el trabajo un poco es eso, es tener una visión global de todo el dispositivo. Efectivamente, es indicarles a todos los que van por tierra, pues todo lo que va surgiendo en el transcurso de la carrera, que yo no lo muestro. Esto lo cubre una unidad, que estamos en Madrid, siempre lo hacemos nosotros, y luego recibimos apoyo de las más unidades que vamos teniendo por todos los lados. ¿Qué tripulación la compone? Vamos a un piloto, submecánico y luego tenemos dos compañeros que van por tierra por temas de repostaje y pocas existencias del mercado. Revisar todos los días antes del vuelo es una inspección básicamente visual de la aeronave, que está en condiciones para vuelos de niveles, posibles fugas y demás. Y asistimos, de forma privilegiada, al despliegue del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, en los últimos kilómetros de la etapa reina, con final en el Alto de Langliru, donde más público va a presenciar el paso de los corredores. Aquí sí hay una, aquí sí, pero en esta no hay nadie. Esta es esta de ahí, no hay nadie, pero no hay nada, ahí ya he bajado yo. La siguiente. No, esta es esa de ahí. Sí, la 3200 está un coche. Sí, eso es. En la vida de Langliru hemos tomado nota que principalmente, posiblemente la cámara no entenderá nada, desde el kilómetro 10 al kilómetro 0, y hemos ido tomando apuntes, haciendo un truco de poniendo el parcial a 0 en el kilómetro 10, para saber exactamente a las distancias donde más concurrencia de personas había. En principio destacaba el punto SIR 200 a meta y el 3200, pero una vez ya hemos rebasado el kilómetro del 3 al 2, hemos visto que es donde hay muchísima gente. Y ahí será donde priorizamos la fuerza para que ese ascenso, que es muy único, tiene muchísima pendiente, pues suba con normalidad, y se puede desarrollar la carrera, pues que no haya ningún tipo de incidente. Y abajo en Riosa, en la curva a izquierdas, ahí voy a recuperar un coche que tengo en el Tenebredo, que viene con 4, y no hay posibilidades que ese vehículo suba aquí, y los que están aquí suban para arriba. Sí, sí. A 1.800 de meta, aproximadamente a 1.800, hay una curva a la derecha, donde hemos conseguido aparcamiento para todos los vehículos. Vale, vamos a cordonar la zona, y se va a quedar entre los vehículos para cuando vayan llegando a 1.800, hay aparcamiento. Esa es una de las principales zonas, y vamos a intentar hacer un despliegue a lo largo, haciendo intervalos sobre mínimo, mínimo, de unos 15 hombres a lo largo de toda la subida, de este terroplén. Que el ciclista suba y no le estorbe nada, y que la afición también disfrute del deporte que ha venido a haber, ¿no? Y que no haya ningún problema de seguridad ciudadana, ningún alcance, ningún atropello, porque no solamente vienen los corredores, vienen motocicletas, vehículos de prensa, de organización, y hay que ser sumamente cuidadoso por eso. Fue Sede. Fue más rápido, fue más rápido, doctor. Y una vez que los agentes han comprobado cómo se encuentra de público toda la subida, comienza el despliegue real. Vemos cómo los agentes se van desplegando a lo largo de la subida, porque está a punto de comenzar el ascenso de los corredores. Y comienza el espectáculo deportivo y vemos en acción a los hombres del GRS. Ahí tenemos al líder y vencedor final de la Vuelta Ciclista a España, como es escoltado por los hombres de la Guardia Civil. Como el grupo de favoritos que iba en persecución de Chris Horner, también son escoltados por los miembros del cuerpo. Y así hasta el último corredor. Pero aquí no termina el trabajo. Una vez terminada la prueba deportiva, comienza el descenso, donde también hay que ordenar un poquito la bajada de aficionados, corredores y componentes de la caravana. Canalizando el tráfico, los peatones y las bicicletas por un lado y por el otro. Y muy bien, muy contento. Pero bueno, ya lo más complicado. Por la izquierda, por favor. ¡No! 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 No! ¡No! 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 En la definición asturiana se ha aportado genial, ¿eh? Ha habido mucha gente, pero... muy bien, muy bien. Hay esos momentos de saltación que son normales, pero bueno. Que además es bonito para el espectáculo. Efectivamente, tienen que disfrutar todo el mundo, la gente que viene a verla, los ciclistas y muy contentos, la verdad. Y queremos agradecer el trato recibido por parte de la Unidad Móvil de Seguridad Vial y por todos sus componentes. Y este ha sido nuestro trabajo para mostrarles en esta Vuelta Ciclista España lo que estos hombres hacen por la seguridad de todos. Corredores, caravana y público. Muchas gracias y recuerden, respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en Pedaleo.